Las recomendaciones, tratamos de evitar también enfermedades infecciosas, diarreicas principalmente, ante cualquier sintomatología como puede ser dolor en abdomen, diarrea, náusea, vómito, pues acudir a las unidades médicas para que sean valorados, porque en esta temporada de calor es propicia para la proliferación de enfermedades bacterianas que afectan el trasto gastrointestinal. ¿Qué enfermedades podría ser diarrea? La diarrea generalmente es una manifestación de dos cosas y demás, pero las principales son por algún alimento que se haya consumido en mal estado o por alguna infección generalmente bacteriana o micótica, es decir, una enteritis, una colitis, una gastroenteritis infecciosa, principalmente por bacterias gram-negativas. ¿Ya ha habido atención en los centros médicos justamente por el calor? ¿Son más niños, personas se la hacen nada? Por el calor directamente, como golpe de calor no, pero sí ya empieza a haber algunas enfermedades diarrea esperadas dentro de la temporada, dentro de lo normal.